Este es el proceso que haces antes de dormir el gallo. Eso del agua es para que se vacile bien, para que tengan humedad. ¿Y aquí duermen todos los días? Todos los días. ¿A qué hora más o menos es el final del día? ¿Ya cuando se vienen a dormir? Empieza a dormir 7, 6 y media. Y empiezan a trabajar a las 6 de la mañana. Y aquí tienes controlado con humificador, un área cerrada completamente. Prende el humificador. Este es el otro cuarto. ¿Dónde está arriba? Siempre duerme con percha. Mande siempre con percha. Siempre con percha. ¿Y ya para cuando empiezas tu punteo, en qué momento lo haces? En 6 días antes. 6 días antes. Y aquí duermen los 6 días, duermen en esta de cuarto. En la otra cuarta no lo uso. Esto lo hago para, no sé si voy a llevar trailer o algo, entonces ya lo... Se van acostumbrando. Se van acostumbrados a las dos. Entonces, los 6 días, un día va a dormir aquí, un día duermen acá. En la de arriba. Y así estoy, hasta completar los 6 días. ¿Cómo estás retando también? No, 6 días. Ahí está mi termómetro arriba. Aquí tengo uno. ¿Sí ves? Ajá. Ahorita es temprano, pero ya se... Tiene su extractor para sacar la... Sí, porque ahí marca 75%. Sí. Es demasiado, ¿no? Es demasiado, ¿víes? Como está abierto y está húmedo. Está prendido, está bien el humificador. Es demasiado, pero... Muy fresquito y silencioso el lugar. Sí, sí. 6 días. En ese, en ese... Nos comentabas hace rato que en esos 6 días le bajas el cánfer y básicamente les das... Voy bajando el alimento y el cánfer y voy metiendo más la... El maíz palomero. El maíz palomero. ¿Entero o quebrado? Molido, como si fuera piloncillo. Ah, ok. Bien molido, húmedo. Con la misma comida que va... El día que lleva. Pero no le bajas la porción. No. Lo que le bajas es básicamente proteína. Proteína. ¿Baños? Baños más o menos una vez al mes, pero si le toca jugar, este son de C... A unos le doy 10 días antes o 6 días antes de la jugada. ¿Baño completito con algún shampoo en especial o...? El baño al mes es con... Le pongo bel rosita, le pongo pinol y le pongo poquito bravo para matar cualquier acaro que tenga ahí en la pluma. Ok. Y el día de la jugada, que son 6 días o 10 días antes, le pongo absorbente con agua tibiecita. Ok. ¿Y siempre trabajas con gallina, conservando la idea de que todo sea natural? Siempre con gallina. Siempre con gallina. Un día a la semana se le evita a la gallina. ¿Están con ella un par de horitas? Dos horas. Dos horas. ¿Y eso lo relaja mucho? Lo relaja, relaja. Lo relaja y... Y el día de la jugada, pues va su gallina al lado para despertarla. Para despertarla. También, lo de las topas, ya no me acuerdo si ya lo comentamos, estas tres topas a la semana, ¿verdad? Tres. ¿Una fuerte el domingo? El domingo es la fuerte. El martes nomás son entradas. El martes, el jueves. Y en relación a las topas, depende de cómo esté jugando el gallo, ¿es el tipo de sparring o de monar? Tengo mis sparring, hay unos gallos que son muy arrebatados, que quieren entrar corriendo. Entonces, les saca un gallo que se quite y les mete las patas después. Entonces, ya los gallos van adaptándose a la jugada del gallo que se quita. Porque tu objetivo es que todos jueguen... Igual, lo mismo. Tranquilos, centrados. Centrados. Hay otros que son muy fríos, entonces hay que meterle un pulgada muy rápido para que le pegue. Para que le pegue en la entrada, luego luego. Y ya los sparring, pues ya como diario se topan y ya se la saben. Gallo que sea tonta, gallo que le va a poner nada. ¿Nos enseñan tus sparrings? Sí, 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 sí. Ok, ¿nos los enseñas? Sí, aquí está uno, mirá, mirá, me lo llevo para... Ah, ok. Ah, este es uno, cierto, cierto. Este es uno. ¿Quieres que lo sacamos para...? No, 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 no podemos hacer topas. No, no, para que le masquen. Ah, sí, claro. Hay que empezar a sacar. Entonces, los sacas y ahorita te muestro los sparring, para que veas cómo los sacamos en la mañana. Ok. Debo sacarlos en la mañana. Saca el otro o a la... Y vamos a ir sacando y echándole a... Mira, ese es el proceso en la mañana. Claro. ¿Se sacan? Echándole a su mano. ¿Les avientas unas semillitas para que rasquen? Para que rasquen. ¿Cuánto tiempo se quedan aquí para despertarlos? Se despiertan más o menos de 20, 25 minutos, 15, según cómo vayamos trabajando los otros. Ajá. Se van sacando los demás. De aquí se van al trabajo de mesa, a tu rodada, rapidito. A lo que le hicimos hace rato. Bueno, no trabajo de mesa, perdóname. No, el trabajo que está en la... Ahí en el topadero. Ajá. Y después a su rotación. A su rotación. Y estos son mis sparring. ¿Qué? 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 Este tiene un poco más de asil. Un poquito más de asil. Ok. Este tiene más asil. Este. Y este es pulgada a pulgada. ¿Les da a dan que los juegas? ¿Les da a dan que los juego? Mi gusto a mí es... Yo los juego de todas las edades. Ajá. Pero a mí es de dos años y medio a tres. Dos años y medio. Pero, pues, como venga la jugada hay que jugarlo, o sea... Sí. En San Luis jugué pollos de nueve, diez meses. ¿Y jugando bien? Diez meses, sí. Y buen papel, se pierde la última. ¿Les das el mismo cuido a esos pollos? Lo mismo. Exactamente lo mismo. Topas igual. Dicen que los pollos se echan a perder con topas. Y yo los topo igual que estos. Muchas topas les doy. Ajá. Muy bien. ¿Tú te haces cargo también de cuando van a jugar? Ya sea en trailas o en un espacio con rascaderos, voladeros. No, rascaderitos de 60 por 60. ¿Cómo te gusta más? ¿En trailas? Trailas. Definitivo. Es muy fuerte el trailas, la verdad. Me jalan muy bien el trailas. Afuera, sí me jalan, pero no lo mismo que... No me cortan igual que en una trailas. Ajá. Para mantener la humedad. Ok, y ese día también llevas gallina. Llevo gallina. En caso de que sea necesario, llegas a toparlos algo. Sacarle las patitas con otro gallo, sí, entre los dos. Para despertarlos cuando sientes que les hace falta. Que están muy dormidos los gallos. Cuando estás ahí, en el caso de un derbi, por ejemplo, que puede ser en el Inter, que son muchas horas de espera. ¿Cómo los mantienes? ¿Los juegan vacíos? No. Nunca. No, nunca. En la mañana yo los saco a asolearse, a vaciarse. Ajá. Ya cuando estén bien vacíos, le doy su porción de unos 7, 10 gramos para trasladarlos. Le doy su agua en el pico, le meto su humedad, le doy su humedad. Ajá. Y ya los meto a su huilila, yo los transporto en huilila. Ah, siempre en huilila, ¿no? Siempre en huilila. En caja de transporte. No me gusta. ¿Por qué te gusta un poco más la...? Pienso que se me estresan más por el movimiento del carro. Como van sentados, apretados, no tienen mucho movimiento. No, no, no. Y en la caja, frenas, aceleras y van moviéndose. Y no importa la posición de la caja, de todos modos hay ese movimiento. Ese movimiento, sí. Ok, para mantenerlos entonces le das 7 gramos y es básicamente maicito lo que les das. Maíz con muy poco pelea, muy poco. Un poquitito de pelea. Del cáncer. ¿Agua? Agua, sí. Lo que quieran. A lo que tomen. Lo que les haga falta. Pero casi ya me gusta darles en el pico para estar mediendo la humedad. Ok. Yo les doy directo al pico. Sí, no, eso no lo he visto muy frecuentemente. Casi siempre ellos... Porque hay gallos que son muy sedientos, toman de más el agua. Ajá. Toman de más. Entonces tú con eso regulas y aseguras que están hidratados. Yo le voy regulando en cada comida, como en la mañana le doy agua. Llego a la jugada, los descanso, a la hora de la jugada que llego yo, les doy otra vez su otra porción de 7, 10 gramos más o menos. Ajá. Y le doy su agua. Ya cuando empiezan la otra dos horas, nomás les doy su porción, pero no les doy agua. Ok. Ya disminuyéndole el agua. ¿Suero, alguna? Nada, nada de eso. Nada usa de eso. Pura agua. Agua natural. Básicamente agua natural. Agua natural. No importa si hace mucho frío, calor. No, no, no. Nomás le voy midiendo la humedad. Si hay mucho calor, le doy más agua. ¿Te ha tocado ir a jugar, por ejemplo, a nivel de mar en un lugar muy caliente, muy húmedo? No me ha tocado mucho. No todavía. Todavía no. ¿Básicamente juegas en esta zona, el Inter? El Inter, o sea, León, Pachuca, Michoacán. Ajá. Michoacán es muy húmedo. Ajá. Y sí, también se ha mantenido bien. No hasta dentro de la playa he jugado, pero sí es muy húmedo en la... ¿Tienes idea de qué altura estamos aquí? No sé. No, pero ¿te ha tocado ir a jugar en lugares muy altos? No. No, no. Todavía no. Por ejemplo, no sé, ir a Toluca, muy frío y alto. Toluca se ha jugado. Ya. Sí, ya he jugado. Ahí como te fue, ¿no tuviste bronca con la altura? Tus gallos jugaron perfectamente. ¿No sabriste que les faltara oxigenación? Yo pienso que eso de la oxigenación es por la inyección. Ok. O sea, yo como llevo naturales, se adaptan al lugar que lleguen. Mis gallos al lugar que lleguen van a adaptarse. ¿Por qué? Porque están naturales. Ok. Entonces, básicamente, tu equipamiento o alimentos que llevas para cuando van a jugar es lo mismo que tienes aquí. No tienes nada especial. Nada especial. Un piquete, una vitamina. Nada, nada, nada. ¿Cuando los viajas no les das nada? No sé. ¿Tomado de enfermedad? No, 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 no. Me refiero, por ejemplo. Tempra o algo así. Ajá. No. Nada. No lo he necesitado, la verdad, no. Nunca has necesitado. Nunca mis gallos me han llegado bien. Ajá. Y sí lo he pensado, sí me han platicado de eso, pero mis gallos llegan sanos. O sea, no llegan mareados, no llegan estresados, no llegan con calentura. Lo más largo en viaje que has hecho, ¿cuánto tiempo es? Más o menos en viaje. Ajá. Cuatro horas. Cuatro horas cortitos, ¿no? Te ha tocado unos diez, doce horas. Casi no salimos mucho. Ok. Pues eso te da una cierta ventaja. Ya si tuvieras que viajar y tuvieras que hacer algún ajuste, pues lo haces, ¿no? Si se hace el ajuste, si se hace el ajuste. Pero básicamente con esas cuatro horas, con lo que le estás haciendo de manera natural, funciona. Ahí te va. Cuando voy muy lejos, se moja más el gallo. Lo humedeces un poco más. Lo humedeces un poco más. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado lo va secando. Ajá, sí. Entonces ya voy midiendo las horas que voy a transportarlo y le voy metiendo la humedad según a dónde vaya. Entonces viajas en la camioneta con el aire acondicionado hasta el tope. Llevo mi termómetro en la camioneta también. Ajá. Checando que no se me pase también. Ok. Y cuando llegas, nada más los sacas a descansar, los vuelves a hidratar y listo. Se descansan, llego directamente a descansarlos. Ajá. Los saco al rascadero, que se desestresen, los meto a descansar un rato, que se desestresen y ya se empieza otra vez su comidito. Ok. Y en el caso de los compromisos, ¿qué te parece que es más fácil? ¿Un compromiso o un derby? Un derby. ¿Te parece? Sí, me parece. A mí más fácil es un derby. ¿Te estresa más el compromiso? Me estreso más, me da más. Porque hay que estar controlando casi todos los gallos al mismo tiempo, ¿no? Exactamente. Y es que en el derby yo llevo a los gallos que van a jugar. Ajá. Y en el compromiso no, si no te jala, si uno perdió, vas a meter otro y no sabes cómo viene. Ajá. Y estás con el temor, o sea, que no te jale. Ok. Ok. Algo que nos estabas comentando que, pues no lo he escuchado de muchos pastores. Casi siempre están, a la hora de que les toca su jugada, están ahí al pie en el anillo para saber cómo van. ¿A ti no te gusta? No, me gusta. En la primer pelea de vez en cuando la veo para ver cómo vienen los gallos. Ajá. Si vienen muy húmedos o vienen muy secos. Y ya se hace el ajuste. Hago el ajuste y ya me quedo en mi trailer. Sí veo otras peleas para desestresarme, pero mis peleas ya no las veo. No. Me quedo en mi trailer y ya no me voy esperando la noticia de a ver qué me... ¿Cómo les fue? Cómo me fue. Y ya me enseñan el video. Ajá. El video sí lo veo, ese sí lo veo. Pero ya después. Ya después, ya. ¿Qué pasó? Ok. ¿Qué tanto disfrutas tu trabajo con los gallos? Porque dices que sí eres aficionado, pero no tanto. Soy aficionado no tanto. Toda la vida he sido galleros mis hermanos. Yo siempre iba. De vez en cuando iba. No me gustaba mucho. Ahora que lo agarré de planta, mi trabajo me encanta. O sea, lo agarro. ¿Tu pasión es estar aquí trabajando con los animales? Mi pasión. O sea, ver cómo trabajan mis gallos en el ruedo. Ajá. Enfermedades casi no tienes nada aquí. Es un área muy sana, muy limpia. Me platican mucho. O sea, me han venido mucha gente que la humedad da mucha coxida. Sí. Yo lo controlo con el yodo. Fumigo cada 15 días. ¿En todas las camas? En todas las camas. En toda la gallera prácticamente. En toda la gallera. Prendo los fumificadores, prendo los aspersores y a regar toda la gallera con el yodo. Con el yodo. Esto fue recomendación de algún veterinario, que además tienes apoyo constante de veterinario. De doctor Ramírez. Es el que me apoyó en los tratamientos y en la jura de las camas. Ajá. Ok. Pues creo que vas bastante bien para ser un pastor tan joven. Tan joven. Pues espero que los éxitos continúen. Ojalá, ojalá. A ver cómo me va. ¿Tienes próximas jugadas? Sí, ya tengo varias. ¿Me platicaste como cinco, no? Consecutivas. Consecutivas vienen cada 15, más o menos, cada 10 días. ¿En Inter van a jugar y otros compromisos que tienen por acá? En México-Estados Unidos, que está en San Gil. Muy bien. ¿Y Pachuca, no? Pachuca, viene Pachuca. ¿No vas a jugar en... ¿Qué es el de Culiacán? Casi no me gusta salir tanto. Como trabajamos todos los hermanos. Ajá. Y la verdad, no somos de viaje. Nos cansamos mucho. No me gusta salir. No me gusta salir, la verdad. Y los negocios. A León, sí. Y Pachuca. León, sí. Cerca, sí. De dos, tres horas, cuatro horas y salimos. Michoacán, Pachuca, León, sí salimos. Pero ya Culiacán ya está más retirado. Sí, no, es una frega. O viajarlos en avión, ya es otra experiencia que tendrías que enfrentarte y probar a ver si lo que estás haciendo es suficiente. Sí, es suficiente. Porque sí cambia. Sí cambia mucho. Jugamos en el millonario que se llama... Ahí en Durango. Hasta allá fueron. Pero mandamos los gallos y ya nos fuimos. La verdad, no... No, no, no nos gusta salir. ¿Y qué resultados hubo con él? Creo que se pierden tres y se ganan tres. Entonces, más... Regularnos. Y mandamos los gallos, o sea, no se apuntó ya uno. Y no lo soltó uno ni nada, o sea. Ok. Iván, muchísimas gracias. Creo que ahora vamos a ver a tu hermano. Sí, nos vamos allá. De crianza y seguimos platicando. Sí, está bien. Ahí nos vamos. Gracias. De verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!